Tú que en la calle presumes de brazo, y que crees que los hombres no deben llorar. Tú que te crees que todo lo puedes, y que nada en la vida te ha de espantar. Permíteme una pregunta, que si tu almohada pudiera hablar, otra sería tu historia, mi amigo, otra sería tu verdad. Pero si tu almohada hablara, seguro decía, ya no aguanto más. Y ya no seas un farsante, ya cambies la punta, que pena me da. Y donde quiera que vayas, la voz de tu almohada te seguirá. Y ya no seas un cobarde, y ríndete a Cristo, y verás que otro gallo te cantará. Y échale a mi hermano Blas, que también de dolor se canta. Cuando llorar no se puede, a su nombre no se espante, espante a diablo en el nombre de Jesús. Vas por el mundo fingiendo alegría, ocultando tus penas y ocultando tu mar. Y largas se te hacen las horas, llorando tus penas en la soledad. ¿De qué, de qué, de qué te sirve llorar? Si aunque cambies de almohada, mi hermano, tu vida no cambiará. Pero si tu almohada hablara, seguro decía, ya no aguanto más. Y ya no seas un farsante, ya cambies la punta, que pena me da. Y donde quiera que vayas, la voz de tu almohada te seguirá. Y ya no seas un cobarde, y ríndete a Cristo, y verás que otro gallo te cantará. Pues sírvase con la cuchara grande ya que voy...